Yo te miro, no digo palabras, parezco un niño Te hablo de gotas, amarte es un grito Una ceremonia que yo solo practico Te observo entera, te rabio, prefiero De pieza a cabeza, paisaje divino Te hace acercar tu boca, me arden los labios Parezco seriento desesperado, más mudo que nunca Con señas callado Te digo te amo Te digo te amo Y es que yo solo sé Por qué callo y no te hablo No es difícil entender Si lo vieras de mi lado Vales tanto para mí Que colecciono tus frases Y atesoro tus alabos Sería mi peor pecado Perder un solo detalle de ti No poder guardármelo Por eso mi amor No soy tímido Solo contigo me pasa Porque yo siento y no hablo No confío No lo también No sombra